Trabajando Juntos, una historia de Marosa la foca curiosa por Valdemar Fontes Había una vez una foca llamada Marosa la foca curiosa que tenía un amigo, el pingüino Borravino. Marosa la foca curiosa y su amigo, el pingüino Borravino, estaban muy cómodos descansando en una playa de la isla Rey Jorge o 25 de Mayo en la Antártida. Observaban el movimiento de buques y aviones que transportaban gente y carga para comenzar la campaña antártica de verano. Un vehículo con orugas se desplazaba por un camino que pasaba por las colinas cerca de donde estaban Marosa y Borravino. Entre los meses de diciembre, enero y febrero se vive el verano del hemisferio sur. En esos días los científicos aprovechan para iniciar los trabajos y sus investigaciones. En el verano se hacen los relevos de las dotaciones que permanecieron todo un año trabajando allí y llegan los equipos logísticos que hacen las reparaciones. Todas esas actividades se hacen en cooperación entre los países que son miembros del Tratado Antártico y las personas se ayudan unas a otras sin importar su nacionalidad. A medida que los buques descargan las provisiones, cargan la basura y los residuos que las personas han producido durante el año. Hay que cuidar la Antártida, nos dice Marosa la foca curiosa. Desde un buque desembarcaban personas y en la costa un vehículo los esperaba para transportarlos a las bases donde comenzarían a trabajar. En la bahía, un barco con turistas observaba una colonia de pingüinos que anidaban en las rocas y a lo lejos, dos ballenas jorobadas lanzaban chorros de agua. El cambio climático estaba provocando efectos en el medio ambiente y muchas cosas estaban pasando. Es necesario conocer la Antártida para protegerla, nos dice Marosa la foca curiosa. Una persona desembarcaba de un bote y el pingüino borrabino se rió por lo torpe que se veía con su grueso traje para el frío. Parece una foca en la costa, queda allí y no se puede mover, decía el pingüino. Pero mira, caminando entre las piedras, parece un pingüino. Se balancea como si fuera a caer a cada paso. Pero no nos burlemos, dijo Marosa la foca curiosa. Mejor, hagamos como estas personas, que vienen de distintas partes del mundo y trabajan todas juntas, sin pelearse. Sí, qué bueno, respondió el pingüino. Aquí en la Antártida, los animales convivimos de manera natural y las personas, observándonos, están aprendiendo a hacerlo también. Y colorín congelado, este cuento ha terminado. Y colorín congelado, este cuento ha terminado.